¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La reina de la chisma, la Shiro de Shiro no Yume Hermanas, el video del día de hoy es, eh, miren, ahí por donde empezamos señor productor A estas alturas, si tú eres ARMY, si tú eres BLINK, ya sabes lo que está sucediendo tanto con Taehyun como con Jenny Y de toda esta situación, de todos estos rumores y especulaciones que hay alrededor de estos dos integrantes de estos grupos Y sobre todo lo que ha estado desarrollándose en redes sociales El tema de la invasión a la privacidad de los idols, la filtración de contenido sensible Y los rumores del posible hackeo a las cuentas privadas de las integrantes de BLACKPINK Que se supone, según las teorías y según los rumores y conclusiones a las que han llegado los fandoms Es que todo proviene de ahí, que esto podría ser el origen de que usuarios en Twitter estuvieran compartiendo fotografías Y que de ahí naciera todo este escándalo alrededor de estos integrantes de estos dos grupos En este video vamos a estar hablando acerca de toda esta situación Esto yo lo grabé anoche mientras hacía un live en TikTok Entonces si de repente ven como que me quedo viendo como no a la cámara Es porque estaba transmitiendo un live en TikTok justamente hablando de este tema Y además lo grabé para ponerlo en este video Aquí ya te doy como un resumen Y te trato de explicar a detalles muy generales todo lo que ha estado sucediendo Pero además aprovecho también esto porque en el transcurso de la noche Pues como todo esto se hizo tendencia y todo esto se revela en horario de Corea Y aquí nos agarra con la pestaña bien prensada Y conforme se iba desarrollando todo esto salieron expertos Ya no personas del fandom, o sea sino ya personas expertas Que han trabajado en temas de privacidad, en temas de vulnerabilidad A los datos personales y han dado un poco su opinión Del por qué las agencias no han hablado de este tema E incluso dentro de Twitter se volvió muy popular Un hilo que compartió una persona Que se dedica ya en el tema legal a temas de la privacidad O sea según a percepción y según a lo que esta persona se ha dedicado Y desde el punto de vista profesional No han hablado acerca de este tema porque puede ser contraproducente En caso de que ya haya una investigación por parte de las agencias Y porque el hecho de que las agencias revelen o den una postura O den un comunicado sobre este tema Al mismo tiempo hace que las propias agencias caigan En la invasión de la privacidad Porque tendrían que revelar mucha información privada de los idols Información que evidentemente no puede ser compartida Porque es información privada Ahora quiero aclarar algo bien importante Porque conforme ha ido avanzando el tiempo He estado viendo muchos comentarios en Twitter En TikTok Sobre este tema Este tema ya no se centra en si andan o no andan En si las imágenes son reales o editadas Esto ya se está centrando en un tema De que es lo que hacen las agencias No solamente estas dos agencias Sino en general que hacen las agencias de la industria del K-Pop Por proteger los datos personales Los datos sensibles La información privada de sus idols También por ahí hay la opinión por parte de algunos fanáticos Acerca de que todo esto se trata de media play O sea de un truco tru algo armado La verdad es que a este punto no podemos dar por sentado nada Porque como las agencias no han mencionado una postura oficial No han dicho nada acerca de este tema Todo esto se sigue manejando dentro de las redes sociales Como una suposición No olvides suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y ahora sí Pues póngale señor productor ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué allá tanto hacker? Que le hackearon la cuenta a la Janice Dicen los grandes rumores Te digo que yo ya estaba acostada Literalmente mi cama estaba toda revuelta Porque yo ya estaba acostada Yo dije Ya no voy a grabar TikTok Ya no voy a hacer nada Ya me voy a poner yo A ver una película o algo así Estaba yo viendo datos curiosos en YouTube Cuando No sé cómo entré a Twitter Y veo todo y dije No hermana Esto es descontrol horrible Los rumores dentro del fandom Apuntan A que supuestamente Le hackearon La información que tenía Janice En las nubes Vamos a echarnos hacia atrás Una repasadita A todo lo que ha estado pasando ¿Vale? Ya ven que desde hace como Dos semanas Más o menos Viene todo este Rumor Todo este escándalo De que supuestamente Jenny Contegium Ana Que si la foto es editada Que no es editada Arnie Y Y Blink FBI Son Y entonces empezaron A buscar información Y encontraron que La cuenta que estaba filtrando Todas estas imágenes Se dedicaba también A hacer como edits Y entonces vendía Sus edits Bastante cariñositos Entonces como que El fandom Juntó bastante evidencia Como para no creerle Sobre las fotos Que estaba sacando Hace un par de días atrás Y todo dentro El fandom se manejó Pues es rumor Ni le crean No son fotos editadas Yo de hecho Le subí varios TikToks Y le subí videos A mi canal de YouTube Donde hablo de Blackpink Y les dije Hermanas Este tipo de rumores No hay que creérselos Y yo sigo en la misma postura O sea Estos rumores No hay que creerlos Independientemente De si andan O no andan Nadie Fuera de ellos dos Tiene el derecho De confirmar O de desmentir O decir O de sacar Información Que no les pertenece Todo esto Ya lo estamos platicando Pues porque Toda esta información Ya se hizo Del dominio público Porque son dos Idols Aquí el problema Hermanas Y todo lo que Está sucediendo Es que esto Ya se salió De control Y ya no estamos Hablando De si andan O no andan Aquí el pedo Ya no es De la supuesta Relación Aquí el pedo Es Mami Quien te dio Esas fotografías Quien te dio Esa información De donde La sacaste Como la obtuviste Porque si fue Hackeada La nube De alguno De ellos dos Eso Aquí Y en China Es un delito Mi amor Porque además Acuérdense Que ahí en Corea del Sur El tema de la privacidad Es un tema Bastante fuerte Y lo peor de todo Es que las agencias No salen A decir nada Sobre esta situación Antes de grabar un video Cuando son temas Como tan serios Siempre trato Como de escribir algo Para que yo te la pueda contar Y no se me vaya Nada de las manos Ya ven que les había contado Que el usuario Que había estado revelando Las supuestas pruebas De la supuesta relación Entre Jenny De Blackpink Y Taehyun De BTS Había anunciado El día de ayer Que dejaría de compartir Contenidos Sobre estos dos Idols A pesar de que Supuestamente Este usuario De Twitter Un día antes Había anunciado Que Poseía Fotos Más subidas De tono Que poseía Incluso una fotografía Donde supuestamente Se veía A ambos Idols Y que además Suspendería Su cuenta de Twitter Y es que Antes de que todo esto Escalara Ya como a este tema De la privacidad Desde hace un par de días Antes Ambos Fandoms Estaban Justamente Tratando de que El tema De la discusión El debate Sobre esto No se fuera Hacia Si ellos Andan O no Andan Sino Más bien A porque Este usuario Con tanta facilidad Estaba compartiendo Estas fotografías Fueran reales O no Fueran reales Porque aún así Está involucrando El nombre De dos figuras Públicas En una controversia Esta cuenta Esta cuenta de Twitter Anunció A través De un canal De Telegram Que suspendería Su cuenta De Twitter Porque gente Muy poderosa Supuestamente Lo había contactado Y es que esto es cierto Hermanas Porque el día de ayer Nos enteramos Que este usuario Reveló A través De un chat De Telegram Que iba a dar De baja Temporalmente Su cuenta De Twitter Toda la gente Dijo Ajá Aquí ya hay algo De entrada Aquí ya hay algo De cualquier punto De vista Del cual tú lo veas Aquí ya hay algo Aquí ya hay gato Encerrado Aquí ya pesta Aquí ya Pero la hedion Desde que hay gato Encerrado Ya pero mira Hasta aquí me llega El tufo Porque por un lado Estaba la gente Que opina Bueno Si alguien te contactó Es porque obtuviste Algo A cambio Antes de que esta persona Revelara esto A través de Telegram Los medios de comunicación Allá en Corea Si de este lado Del mundo Se está hablando De este tema En Corea del Sur Hermana Esto está acaparando Los titulares de Corea Entonces Hay un reportero Que tiene su canal De la YouTube Y entonces Este reportero Supuestamente Contactó a un hacker A un informático Y este informático Dijo No pues de que las fotos Y son reales Y chalala Porque al inicio El escándalo De todo esto Se había centrado En el tema banal O sea Son o no Son verdad Las fotos Y ya no No como que Todo se centró en eso Pero ya cuando De repente Empezó a salir Foto tras foto Y ya como que Se empezó a poner En tela de juicio La veracidad O la falsedad Fue cuando el fandom Dijo Oigan pues No se les hace Medio raro Que ya Este usuario Este como Compartiendo Mucha información O sea Está compartiendo Información Que se supone Que tendría Ser privada De una persona Independientemente De que sean Dos idols Fuera de ser Idol Ellos tienen Derecho a tener Una vida Y a tener Una privacidad No por ser Idols Puede Ventilarse Su información Privada Así como así Y ahora No nosotros Como fandom Tenemos El derecho De conocer La vida Privada De estos Idols Porque hay Hay una línea Muy delgada Hasta donde Puede indagar El fandom Porque ya Si sobrepasas De esa línea Ya estás cayendo En invasión De la privacidad Que además Es algo que se castiga Porque está penado Por la ley Y luego además De eso también Pues ya caes En prácticas Que comúnmente Dentro del K-Pop Se le conoce Como La Sassai Entonces se empezó A hablar de que Este usuario Era una Sassai Que pues De donde estaba Obteniendo Toda esta información Luego además De eso salieron Varios expertos Del mundo Del entretenimiento Allá en Corea A hablar de lo que había Detrás de todo esto Porque al mismo tiempo Que se estaba hablando Sobre todo este escándalo El público coreano Empezó a señalar A la agencia A la etiqueta grande A la hype Entonces el público Empezó a decir Ay que raro Que esto Este cobrando Mucha relevancia Y empezaron a traer Sobre la mesa Otros temas En los que ha estado Involucrada la agencia Como el tema de Las investigaciones Fiscales Que se empezaron A mencionar Desde el año pasado Por las grandes Cantidades de dinero Que maneja Hype Corporation No necesariamente Porque Hype Corporation Este metida En algún truco tru O este metida En negocios turbios O sucios Ustedes van a decir Vieja pero porque Estas mezclando temas Es que todo es una Cadena de situaciones Que ha desembocado En todo esto Todas las empresas Coreanas Están sujetas A que en algún punto De su práctica comercial Se les investigue ¿Por qué? Pues por las grandes Cantidades de ganancias Que generan Y es que Big Hit Music Anteriormente Big Hit Entertainment Luego se convierte En Hype Corporation Y luego la Big Hit Se sale Pero sigue perteneciendo Al conglomerado No había sido Investigada Fiscalmente Por las ganancias Que había generado La agencia De 2015 A la fecha Mientras estaba Hablando de esto Los medios de comunicación Al mismo tiempo Hablaban De lo que había detrás Por un lado Había unas personas Que decían Que todo esto Era una cortina de humo Que estaba aprovechando La agencia Que mira En el mundo del K-Pop No me sorprende nada El K-Pop Nos ha demostrado La industria del K-Pop El entretenimiento coreano Nos ha demostrado Que tiene unas prácticas Bien cuestionables Eso no es Secreto para nadie De los K-Popers Sabemos que las agencias De K-Pop Luego si se inventan Unas cosas O hacen unas cosas Como para Desviar la atención O para cumplir Sus objetivos Pero por otro lado También había Expertos de la industria Que han lidiado Con toda esta situación En el pasado Con otras agencias De K-Pop Y con otros idols Que decían Que lo que buscaba Este usuario Que estaba filtrando Toda esta información Era obtener Una ganancia Era obtener O sea Tenía un fin económico Toda esta situación Y que una de las maneras En que Las personas Cuando buscan Una Una remuneración Cuando tienen Un objetivo económico Y poseen Información De gran valor Para las agencias Una de las tácticas Que hacen No se ni como llamarles Estos negociantes Vamos a decirles Estos negociadores Es soltar La información Poco a poco Es como decir Mira Yo tengo esta foto Y luego decir Mira Tengo esta otra Y que onda Platicamos Llegamos a un acuerdo Y si no Mira Tengo esta otra Y tengo más Es como una manera Es lo que explicaban Diversos Este Conocedores Del mundo del entretenimiento Y una manera En la que este usuario Presionaba Para obtener Sus Objetivos Era justamente Empezar a soltar Todo por La La internet Y porque además Pues es un tema Que vende un chingo Porque seamos Bien honestos Este tema De Jenny Y de Tejium Vende un chingo Por eso Es que Habemos casi 700 personas Viendo este live Por eso Es que Los videos Los hilos Los tiktoks En redes sociales Tienen un chingo De interacción Porque este tema Vende Porque El morbo Del fandom Lo sigue trayendo A este tema Y lo cual No quiere decir Que este mal Tampoco esta bien Osea No esta bien Del todo No esta mal Porque el fandom Quiere informarse Para defender A sus respectivos Idols Esta mal Porque le seguimos Dando foco Y entonces El mismo fandom Estamos alimentando A que ese usuario Siguiera Sacando mas Y mas Informacion Ya sea Que sea falsa O que sea verdad Pero pues Hermana De que el tema Vende Vende un chingo Porque por eso Es que Estamos aqui Hablando de este tema Porque si no Porque si a nadie Le interesara Porque si lo ignoramos Por completo Uno Ese usuario Ni siquiera se hubiera Molestado En seguir Dándole mas foco Al tema Número dos No estuviéramos aqui Entonces te decía Que varios expertos Como que tenian Diferentes posturas Unos opinaban Que pues estaba Como queriendo Obtener algo Y que al final De cuentas Cuando este usuario De twitter Anuncia Que va a dar De baja su cuenta Que ya no va A compartir nada La gente Lo primero que Opino fue Pues es que ya Obtuvo lo que queria Por otro lado Habia parte del fandom Que decía Es que claro Las agencias Ya le cayeron Ya le cayo la ley Que pudiera ser También pudiera ser Eso puede ser una opcion No podemos descartar Esa opcion De que tal vez La agencia Mira pico de cera A nivel Público Pero que detras Si ya esten Tomando cartas En el asunto Y esten regulando Todo esto También esa es otra Práctica Muy común En el Kpop En el Kpop Esa práctica De que Mira las agencias No dicen nada Hasta que ya estan Casi resolviendo Todo vez cuando salen A dar un comunicado Esto al tratarse De un tema Que pone en riesgo La estabilidad De dos agencias Porque seamos bien honestas Este tema Si se llega a confirmar Por mas que el fandom Este de acuerdo Por mas que todas Estemos contentas De que estos dos anden El mundo de los negocios No lo va a tomar asi Una cosa es Lo que opina el fandom Una cosa es La percepcion Que tenemos nosotros Como fans Que queremos La felicidad De los idols Anden o no anden Pero otra cosa es Como esto va a impactar A nivel economico Como va a impactar Los dividendos De la agencia Porque se van para atras Contratos Se va para atras Publicidad Porque hay una imagen Que cuidar primeramente Cuando los idols Firman un contrato Lo primero Lo primero que viene Es que los idols No tienen que estar Metidos en controversias No tienen que estar Metidos en temas sensibles No debe de haber Escandalos ¿Por qué? Porque si un idol Que representa A X marca Esta involucrado En un escandalo La marca Es la que va a sufrir Las consecuencias Como lo hemos visto En el pasado Con muchos idols Que de una u otra manera Se meten en escandalos De mayor o menor grado Pero que siempre Lo primero que se van Para atras Son los contratos De la publicidad Los contratos Económicos Es que muchas veces Los fans No entendemos Esa parte del K-pop No entendemos Que el K-pop Es un negocio Como no entendemos Que es un negocio Como nosotros No tenemos La visión Del negocio De los dineros Porque no es nuestra empresa Pues a nosotros X Nos vale Entonces todo esto Es una serie de cosas Por las cuales La agencia Ambas agencias No han podido hablar De esta situación Yo quiero Que digan algo O sea A mi no me interesa La verdad es que A mi personalmente No me interesa Si confirman O no la relación Eso a mi La verdad es que Me va y me viene Porque para empezar Yo ni soy parte De la relación O sea Que fantasía Ver a ellos dos juntos Pero mira Yo que pitos toco ahí Ninguno Porque yo Ni soy Jenny Ni soy Taehyun Que fantasía Que yo fuera Jenny Y que me tuviera yo Comiendo al Taehyun Ay no Crees tu que no me encantaría Pero yo no soy parte De esa relación Ni tu lo eres Ni fulanita Ni perenganita Ni la fan más grande De cualquiera de ellos dos Es parte de esa relación Y no tenemos el derecho De decir Si pueden o no andar Entonces Al rato Si sale Cualquiera de las agencias Es decir Oigan Es que pues si andan Felicidades Que les hacemos un mole Les traemos mariachi Les damos arroz O que Les regalamos Que un ropero Una lavadora Una vajilla No Nosotros no tenemos Nada que ver ahí Una relación Una pareja Pareja Es de dos Ellos dos Nada más Ellos dos saben Lo que hacen Dentro O sea Cerrando la puerta De su departamento Lo que pasa dentro Es historia de ellos No de nosotros Lo que hagan Del ombligo para abajo Es historia de ellos No de nosotros Entonces Si en cualquier chico rato Sale y dicen que si Que bendición Besos al brisies En el fundillo A todos Y vamonos A lo que A lo que estamos Para lo que está el fandom Para apoyar la música Aquí lo que preocupa Y justamente Que te Regresamos al tema De pareja Una pareja Es de dos Los únicos Que tienen El derecho De decir Si son O no algo Y de revelar Información De ellos Son ellos dos Ninguna vieja Chismosa De twitter Ni ningún viejo Horroroso Que ande hackeando Cuentas Tiene el derecho De filtrar Información privada Que ahora ya No estamos hablando Únicamente De fotografías Estamos hablando Que aparentemente Dentro del fandom Se corre el rumor De que Se filtró Información Sensible Tiene que ver Con direcciones Números Y fotografías Que no necesariamente Tienen que ver Con Taehyun Sino que Tienen que ver Con la vida privada De Jenny Y con la vida De las demás Integrantes Porque ahí Es otro pedo Se empezó a filtrar Fotografías De las demás Integrantes Que fue todo Lo que ha Llevado a concluir Al fandom De que esto Si se trata De un hackeo De que alguien Pudo haber Vulnerado La seguridad De las cuentas De las integrantes De Blackpink Y que está Filtrando Toda esta información Ya me fui bien feo Del tema Pero es que te quería Explicar como De raíz Todo esto Porque Justamente Regresando al tema Del primer usuario De Twitter Que empezó Con todo este desmadrito Él dijo Ay pues yo ya me voy Yo ya no voy a filtrar Nada por ahorita Ya no voy a decir Nada por ahorita Pero resulta Que el día De hoy Surgió otra cuenta Que reveló Nuevas fotografías Una supuesta Captura de pantalla De lo que parece ser Una conversación Una videollamada Entre la Yenica Y dentro De el UV Otras Que revelan otra De lo que parece ser Un escritorio Y ya se empieza A ver En esa fotografía Que hay más archivos Entonces Este Nuevo usuario Dio a conocer Estas fotografías Y luego además El fandom De Blackpink Se da cuenta Que empieza a ver Fotografías De las demás integrantes Que no habíamos visto Que el fandom No había Encontrado Entonces Todo esto Llevo a concluir Al fandom De que Había sido vulnerada La seguridad De las cuentas De las integrantes Todo esto Te digo que hasta el momento Sigue siendo un rumor Porque las agencias No han hablado De esto Hasta que las agencias No nos digan Exactamente Que está pasando No podemos dar Por hecho nada Todo esto Son supuestos Allegedly Es lo que Maybe Este pasando ¿Sabes? Porque no podemos decir Si es verdad No es verdad Porque al rato Yo presa No quiero terminar En Corea Mi amor No chiquita preciosa Porque yo no tengo Para pagar la multa Al rato yo no quiero Que anden diciendo No pues la Shiro De Shiro No yo me dijo Que si era cierto No chiquita Esto es Rumor dentro del fandom Todo esto son Conclusiones que el fandom Ha sacado en Twitter Quiero yo aclarar eso Un chingo Hermanas Porque al rato Mira No hombre Yo Amarrada En unos barrotes Allá en Corea Ay no Olvídate Otra cosa Miren Ya ni vayan a buscar Las fotos Para que las buscan No buscan nada Porque eso además También es Seguir invadiendo La privacidad De los idols Igual Tengan mucho cuidado Con lo que se comparte En internet Hermanas Porque al rato Este El fandom Ya no está Enfocado En si andan O no andan Ambos fandom Ya Ya dieron carpetazo A ese tema Si son falsas O son verdaderas O sea Se tiene que encargar Una autoridad De evaluar Todo esto Lo que el fandom Está pidiendo ahorita Es que Ambas agencias Salgan a decir algo Salgan a decir Oigan Por lo menos A tranquilizar A ambos fandoms Para que El fandom Sepa Que las agencias Están haciendo algo Por proteger A ambos idols Porque esto ya escaló Un punto en el que Esto es realmente Lo que están pidiendo Los fandoms Que están haciendo Ambas agencias Para proteger La información De sus idols Al rato No dudes Que sale la filtración De algo más O que alguien más Obtiene información Aún más comprometedora Ahorita estamos hablando Bueno de fotografías Pero al rato Cuentas bancarias Al rato Estados de cuenta Al rato Información de familia Y mira Aquí En este punto Es posible cualquier situación Es posible cualquier teoría De que si hay un truco tru De que si hay gato encerrado De que si es plan con maña De que si es publicidad De que si es estrategia De que si ya se resolvió De que si la agencia Ya está tomando acciones legales Aquí en este punto Podemos dar cabida A cualquier situación Porque como no tenemos Una postura oficial Ni de los idols Que digo Ellos son los que menos Tendrían que hablar De esta situación Pero si de las agencias No tenemos información De las agencias Pues da a que se interprete Cualquier situación En el amor Y en los negocios Todo se vale Y en los negocios No hay publicidad mala O sea Ellos son figuras públicas Si Pero eso no te da el derecho De compartir información Que ellos No están compartiendo Con nosotros No es contenido Que ellos Hayan aceptado Compartirle al fandom No creo que sean reales Dice Es que aquí Eso es lo que no entiende La gente Porque hay gente Muy Pendeja Aquí no No se trata De si son reales O no son reales Ya eso quedó Hace dos Tres días Ya Aquí no estamos hablando De si las fotos son reales O si tú crees O no crees Que sean reales Eso es irrelevante Ya en esta altura Lo importante es saber De donde proviene Toda esta información Porque alguien Se está tomando El atrevimiento En twitter De filtrar esta información Algo que les decía A las personas Que estaban viendo En live anoche Y que ya eso Ya no lo grabé Porque apague la cámara Antes Es que muchas personas Dentro de redes sociales Están diciendo No pues es que yo estoy Muy contento Yo la verdad Si apoyo Si andan Yo sería la más feliz A nosotros No nos deben importar Si andan o no andan O sea Nosotros no somos nadie Para decir Ay yo estoy bien feliz Ay no yo estoy bien triste Porque nosotros No somos parte De esa relación En caso de que existiera Nosotros no somos parte De eso Ni tampoco tenemos El derecho de decir Ay yo voy a estar Bien feliz por ellos ¿Quiénes somos nosotros Para decir Ay si Pues nadie hermanas No somos parte Y no nos van a invitar A un trío También hay que ser Muy objetivos Y quitarnos esa idea De que Debemos de Aprobar O que ellos necesitan La aprobación Del fandom Si los fandoms Están o no contentos Con que haya una relación Ese es problema Del fandom No es problema De ellos Porque no porque Nosotros estemos felices O contentos Con si andan o no andan Ellos van a tomar Una decisión No Al final de cuentas Es su vida Es que es lo que Debemos entender Porque incluso Al momento de decir Ay no es que Yo si estoy muy contenta Y yo los apoyo Ay en ese mismo momento También estamos siendo Parte De la invasión A un tema privado Porque pues a nosotros No nos debería de interesar Tendríamos que ser neutros O sea si andan Que bien Que padre Pero pues ya Es su vida Saben Ya son adultos Ahora si no andan Bendiciones al gris También no pasa nada Es que este pensamiento De decir Ay no es que yo si estoy Bien contento Y así Y que yo los apoyo Viene desde Justamente La aprobación Creemos Que si nosotros Aprobamos Esa Esa Situación Ellos van a estar Bien Creemos Que ellos Necesitan Saber que el fandom Aprueba Si el fandom Aprueba O no aprueba Una situación De su vida privada Estamos hablando De su vida privada No de su vida Como idols De su vida privada A ellos seguramente Les va y les viene Porque no Porque nosotros Digamos Ay estamos bien felices Si los apoyados Se van a enamorar Más O no porque Una parte del fandom Diga Ay no estamos bien Enojadas Y así Ellos van a dejar De andar O ya Van a cortar No hermanos Es su vida privada Ellos Si quieren pueden andar Si no quieren A que hagan lo que quieran Ya les dije Lo que suceda Cerrando la puerta De su casa De su departamento Es su historia Es la historia De ellos dos No de nosotros Nosotros no somos La ama de llaves No somos la tía Nadie Pero ni siquiera la tía El tío La mamá La hermana El suelo Nadie tiene derecho De ventilar algo Que únicamente les corresponde A ellos dos A las personas involucradas Sea cierto O no sea cierto Donde si el fandom Tiene un papel Muy importante Es en la vida de idols Y nosotros Como fans Podemos proteger De muchas maneras A nuestros idols Una de ellas Es justamente Evitar El hate En redes sociales Que ese es uno De los temas principales El chingao hate Porque mira No ha faltado Las chingadas viejas Aferradas Que se han ido A dejarle comentarios A la Yenica Y que se han ido A dejarle comentarios Al TechU Ay es que yo no entiendo La mentalidad De la gente que va Y los ataca Como porque O sea Y es gente grande Es como si yo Fuera a tu casa Y fuera a regañarte Y fuera a decirte Y no hagas esto Y no hagas lo otro Y te voy Y te insulto Pues claro Me vas a tomar a loca Y me echas a la policía Si alguien no te gusta Si alguien no te cae bien Pues ignóralo A veces Los verdaderos fans De alguien Son los antifans Porque están al pendiente De cada paso Que da cualquier persona Es como Chinga suerte No mal Póngase a leer un libro También esta campaña Que se ha hecho Dentro de ambos fandoms De ir a apoyar A cada idol De irle a dejar Comentarios positivos Porque es evidente Que los comentarios negativos En un punto Le llegan a afectar Y más a figuras públicas Como lo son Jamie y Taehyung Que son dos de los idols Más importantes del K-Pop Y que El nivel de comentarios La escala De comentarios Tanto positivos Como negativos Que reciben Es inmensa Ahora Te decía yo Que han surgido Dentro de redes sociales Principalmente de Twitter La opinión De varias personas Que se han dedicado A este tema De la invasión De la privacidad De la filtración De contenido privado Personas que hablan Desde un punto de vista Profesional Y que tienen el conocimiento Para hablar Desde una postura Que ya va más De las vías legales Hermanas Entonces por eso Les digo Que es todo Aguas Principalmente Se hizo popular Un hilo En Twitter Que de hecho Anote todo aquí En mi libretita Porque a mi No se me escapa Como te pudiste Dar cuenta En este video Una de las principales Quejas Que tiene Ambos fandoms Es el silencio Que están guardando Las agencias Y por un Por un momento También yo Me dejé llevar por el Es que no están diciendo Nada Pero ya cuando leí Este hilo De esta persona Dije claro Tiene toda la razón Del mundo Y veo más factible Toda esta situación Y es que esta persona A través de Twitter Ha mencionado Que lo peor Que pueden hacer Las agencias En este punto Es dar un comunicado O tratar de tranquilizar Al fandom Dando una declaración Sobre esta situación Porque lejos De mejorar la situación La podría empeorar Porque además Si las agencias Según lo que ha dicho Esta persona en Twitter Revelan un comunicado O dicen algo La misma agencia Estaría cayendo En la invasión De la privacidad De sus propios idols O sea Estaría difundiendo Información privada De este lado del mundo El tema de la privacidad Principalmente en Latinoamérica Como que Es un tema Al cual no le damos Tanta importancia Le damos Le damos ya La importancia necesaria Cuando ya se filtra Pues ya de que Datos muy muy De veras comprometidos Cuentas bancarias Y direcciones Y todo eso Pero en países asiáticos El tema de la privacidad No solamente tiene que ver Con datos personales Otro de los hilos Que tambien se hizo Popular es dentro De redes sociales Y que me gusto La forma en la que Explica esta persona Desde un punto de vista Profesional esta situacion Y que ademas Forma parte de uno De los fandoms Y creo que Su voz Al retratar la voz De un fandom Pero desde un punto De vista profesional Tiene mucho peso Menciona justamente Lo mismo Que hacer una declaracion Es lo peor Que podrian hacer Las agencias En este momento Porque esto requeriria Que las agencias Den informacion personal De sus idols Lo cual nuevamente Cae en la invasion De la privacidad Y porque ademas No bastaria Con salir A dar un comunicado O a dar una declaracion Que nada mas Tranquilice al fandom Porque en este punto Tendrian que dar Mas detalles Que posiblemente Pudieran Empeorar la situacion Y porque ademas Si no existe Una relacion Tendrian Que explicar El origen De las imagenes Y tendrian Que explicar Como es que Llegaron a la conclusion De que las imagenes Son falsas Y nuevamente Tendrian que revelar Datos privados De ambos idols Y si si es real Osea en caso De que fueran reales Las fotografias Estarian Revelando Y confirmando Una relacion Que a toda costa Ambos involucrados No pretenden Que se haga publica Entonces Justamente Es como Un circulo Osea quieres aclarar algo Pero para aclarar algo Vas a tener Que hacer las mismas Prácticas Que estas tratando De diluir Mas o menos Lo que yo entendí Porque te estoy platicando Casi Textualmente Lo que escribieron Porque igual Desconozco estos temas Como ya mas profesionales Pero por lo que entendí Es que Las agencias No pueden Aclarar una situacion Haciendo uso De tacticas Que se estan Denunciando O que se estan Evidenciando Porque caen En la misma Practica Y entonces Es como un circulo Como una cadenita De no acabar Ahora te digo Que lo que dicen Es que Si confirman esto Y sale que si Pues Estarian Confirmando Una relacion Que ambos idols No quieren que se haga publica Y que esto lo estamos viendo Pues porque Ninguno de los dos Ha mencionado nada Acerca de esta situacion Y que te digo No tendrian Por que mencionarlo Si no quieren No tendrian Por que Y tampoco van a ceder A los chantajes Ni del fandom Ni de una chingada Vieja loca Que andan publicando Fotografias En el internet Ni No van a ceder A los chantajes De nadie Con esta situacion Y es que Entre mas firmes Se pongan ellos Entre menos Hablen de esta situacion Para Estas sentando Tambien Ciertos precedentes Para que deje No es que Es que ya me puse Tranquilizar De la agencia Pero Con lo que se publico Y que todo esto Este Este Datos Bancarios Datos de direcciones De direcciones De familia Todo eso Sabes Ubicaciones Porque ahorita Seguridad Haciendo eso Si Yo nada mas Tengo lo de la beca Tengo 200 pesos En la tarjeta Pero 200 pesos Son 200 pesos Cuando te lo Ya no veas Que no lo tienes No digo Si no Hasta chorro Te da Hasta aqui Este video Del dia de hoy Espero que Te haya gustado Y que mas o menos Te aclare un poco La situacion Por donde va Y pues ya Hermanas Este Hasta aqui El video del dia de hoy Espero que les haya gustado No olvides suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos Hasta la proxima Bye bye